La belleza de saber apreciar y vivir el momento. Vive, 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 vive. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras, las risas y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonista de nuestra propia historia. Pero no dejes nunca de soñar, porque solo a través de sus sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. No traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Vivido el pánico. Víreichen. ¡Vamos aтор reporteros para la야 front de la ciudad! ¡Vamos a la gente, bebas a la detalle전as! ¡Vamos a la armonía! ¡Vamos a la gana y a la gana y a la gana y a la gana! ¡Vamos a la gana y a la gana!